Javier Libuena de la cadena SER para el carrusel deportivo. Final cruel, ¿no? Se puede perder el partido. Podría haber habido alguna oportunidad anterior que habría entrado, pero ese final con el paradón de Sibera y el lanzamiento al larguero de Falca os deja que oroguís, ¿no? Sí, el final es igual de doloroso que el de la semana pasada, en el que cuentas tres puntos y al final te llevas un empate. Hoy en esa puedes obtener un punto que no he visto el partido. Creo que hubiese sido lo justo y ante un equipo difícil de batir, bueno, hubiésemos estado contentos. No ha sido así, ya no se puede cambiar. Debemos seguir. Debemos seguir. Hola, Íñigo. En Ecole de Cobán, directo para Radio Victoria. Cuando un equipo está en una situación comprometida, muchas veces casi todo se alía en contra, ¿no? No sé si es la sensación que tienes, ¿no? Que hoy, desde luego, peores no habéis sido. Pero bueno, pues viene derivado un poco todo del estado de ánimo, de la situación clasificatoria. Es una tormenta perfecta negativa. Sí, o es que cuando estás ahí en esa situación no eres capaz de ver otra dinámica y, bueno, te retroalimentas un poco de eso y lo único que eres capaz de ver es los errores, las cosas negativas, que es realmente lo que tienes que corregir. Pero volviendo un poco a la pregunta anterior, creo que no podemos permanecer en esa fase si en la de corrección de errores. Está claro, primer gol subsanable. Pero debemos automáticamente, después de corregir, empezar ya a pensar en el partido siguiente, en el entrenamiento siguiente, elevar el entusiasmo, la ilusión, porque, bueno, si entramos en ese bucle de es que llevamos semanas mal, es que no ganamos, es que tal, realmente no haces nada para producir un cambio y eso es lo que no podemos permitirnos. El gol del Deportivo Alaves ha llegado después de que se haya parado el partido por un asunto en una grada, un asunto de salud de una aficionada. ¿Crees que ha salido desconectado después de ese impas que era como una pausa de hidratación tu equipo? No creo que tenga que ver. Creo que ha sido un ajuste táctico mal hecho, en el que sabíamos que el Alaves en ese tipo de secuencias tiene mucha energía, como lo ha demostrado. Hemos visto varias ocasiones, varios goles del Alaves este año que se han producido de la misma manera y realmente no creo que la pausa por el problema de salud haya tenido que ver, aunque bueno, visto así, puede ser que igual les ha mermado, pero sería una excusa fácil para mí. Sí, ministro, hablando estrictamente de lo futbolístico, ha ido poco más o menos por donde prevía, salvo evidentemente, el resultado final, ¿no? Pero hablando de lo estrictamente futbolístico, ¿hay algo que no figuraba en Ciudión? Porque posesión claramente del Rayo, en cuanto a porcentaje, más oportunidades del Deportivo Alavés, no sé si en lo que ha ocurrido finalmente sobre el tapete hay algo que no entrará en sus previsiones. Bueno, estoy contento con cómo hemos neutralizado el ataque del Alavés. Como decía antes en el análisis previo, uno se da cuenta que es un equipo que en casa genera muchísimo. A nivel de energía es un equipo muy poderoso. Creo que ahí hemos estado bien, creo que lo hemos igualado, creo que les hemos defendido bien. Y quitando, me queda la pena del gol realmente, porque era un momento de juego antes de esta pausa en el que el equipo estaba bien, quizás sin ser muy dañino, que es el debe que tenemos para estas semanas, para poder hacer goles, tenemos que ser muchísimo más dañinos en último tercio. Pero el resto del partido era un poco el esperado, partido cerrado, con los dos equipos intentando atacar, defender, dos equipos con inercia hacia adelante y hacia atrás. Y es cierto que si hubiésemos empatado en el último momento, pues a todos nos hubiese quedado seguramente la sensación en la reflexión de que hemos estado bien. Tengo esa sensación, igual no, pero creo que si hubiésemos metido esa última oportunidad, tanto en el vestuario como la gente de alrededor y yo, diríamos, bueno, hemos hecho un muy buen partido en Vitoria. Se acabaron los resultados previsibles o lógicos, ¿no? El Cádiz ayer le ganó al Atlético de Madrid. Las últimas jornadas en primera siempre son similares. Se dan resultados que parecen increíbles, pero es lo que va a pasar, ¿no? Y hay mucha gente apretada ahí. Sí, a ver, todos los años pasan, lleváis viendo fútbol más tiempo que yo, y las cuentas que se hacen cuando quedan diez partidos casi nunca salen, ¿no? Sí, porque siempre las hacemos, pero luego se nos olvida el último partido de mirar a ver qué habíamos hecho, casi nunca salen. Pero realmente a mí son resultados que no me sorprenden. Te explico por qué. Yo he estado jugando por descender y cuando viene un equipo que sabes que es tres, cuatro primeros o mucho más potente, en ese momento no temes, tú no tienes miedo a que venga, bueno, el primero, el segundo y el tercero, porque te estás jugando el descender, que sabes que es bastante más importante que ganar una liga, etcétera, etcétera. Entonces, son resultados que a priori sobre el papel sorprenden, pero cuando estás dentro viviéndolos, bueno, no te llevas una sorpresa. Y yo en rueda de prensa anterior dije, no cuento con puntos, no hablo de hipótesis, porque luego sucede esto que comentas. Hola, buenas. Roberto Arrayaga, Cadena Copia. ¿Está preocupado por la clasificación y por qué se acerca al Cádiz? Realmente la situación no es buena. No estoy preocupado desde un punto de vista de no confianza hacia las posibilidades del equipo. Estoy preocupado porque evidentemente cuando ves que la distancia se recorta, pues uno se da cuenta de que no está haciendo bien las cosas, que el resto están mejorando y que te están apretando. Pero no es una preocupación de no confianza, de pesimismo, de ves ya se va a consumir el descenso. No, no, o sea, es una preocupación, es una ocupación sobre cómo podemos mejorar esta dinámica. ¡Gracias!